Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a este, su canal de Irradiando Luz. Y bueno, vamos a hablar esta noche de la magia de los cuerpos celestes. Muchos de nosotros hemos escuchado decir regente de los planetas, ¿no? Algunos signos zodiacales están regentes por los astros, por el sol, por la luna, otros por Vénere, Marte, Venus, disculpen, y Marte, Mercurio y otros. Pero no sabemos el significado y cuál es la influencia que estos pueden dar. Sobre todo, ¿para qué atraen? ¿En qué nos hacen inclinarnos más? Por ejemplo, el sol. El sol viene asociado a todo lo que es la salud, el crecimiento laboral, ambicioso, dinero, riquezas, leyes, también podemos decir de compra y ventas, la fuerza, autoridad, es el lado masquil, el lado del hombre, ¿no? El lado masquil, el lado, no me viene en español, Dios mío, pero bueno, el lado de la fuerza, la fuerza viril, ¿no? Y los niños. El sol ilumina, el sol ilumina nuestro camino, ilumina nuestra existencia, representa la divinidad del hombre, está asociado a todo lo que es el sexo fuerte y nos recuerda su energía autoritaria, dispótica y, por un lado, negativo, arrogante. Esto puede influenciar tanto en los signos que vienen regidos por el astro sol. Mercurio, todo lo que es comunicaciones, viajes, estudio, facultad psíquica, enseñamiento, escritura, memoria, astucia, capacidad para razonar, mucha elocuencia, sarcasmo, cinismo, engaños y robos. Esto nos puede hablar de las personas que están regidos por Mercurio, o sea que van a tener bastante desarrollado la comunicación, van a querer viajar mucho, el estudio, el intelecto, pero también el lado negativo, mucho sarcasmo, mucho cinismo, son capaces de, quizás, para llegar a sus objetivos, utilizar un poco, ¿no? La trufa, la mentira. Ahora no se enojen, ¿ah? Porque no quiere decir que tú seas así, porque muchos de nosotros podemos dominar nuestro lado negativo. Venus, las personas que están regidas por el planeta Venus, nos habla de todo lo que es el lado femenino, ¿no? La delicadeza, la elegancia, las relaciones, todo lo que tiene que ver con el arte, la belleza, la paz, los placeres de la vida, el tacto, la manera de dar afecto, la amistad, el amor, personas muy románticas, muy sensuales, el deseo también por el lujo, por vivir bien, la posesividad, también son muy celosos, son románticos en exceso, que a veces caen en la ridiculez, ¿no? Ese es el lado negativo, tengo que decir lo bonito y tengo que decir también lo feo, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de esto podemos dominar y trabajar en nuestros errores para seguir creciendo espiritualmente. Marte, hablo casi siempre de Marte, pues Marte es el planeta inmediatamente sucesivo a la Tierra y por ende su color rojizo, ¿no? Este color rojizo anaranjado nos habla de la función de lo que es la sangre, la pasión, nos habla de la energía del hombre, pero la energía negativa, ¿no? Armas, impulsividad, impulsivo, nos arma de lealtad también aquí de personas que por pasión son muy leales, tienen un espíritu de iniciativa muy grande, aman la libertad, no son celosos pero son muy posesivos, egoístas, tienen mucho desiderio sexual, deseo sexual muy conflictivos, pero tienen esta intrapendencia, ¿no? Estas ganas de crecer, vivir, crecer, ¿no? Crecer como personas impulsivos. Júpiter, Júpiter está asociado con todo lo que es la verdad, la religión, se apasionará mucho por conocer todo lo que sea afuera, todo lo que sea del éstero, muy optimista, una persona política, son influenciados los que están bajo Júpiter, bajo la casa de Júpiter, ¿no? Tendrá mucho suceso, mucho honor, mucha autoridad, a veces optimismo excesivo, si no me equivoco creo que Sagitario está regido, no me acuerdo, saben que tengo mala memoria, pero bueno, Saturno del día sábado también, vamos a hablar de una persona muy fidable, una persona con bastante paciencia, muy ordenado, pero también tiene cambios de espacio, ¿no? Le podemos pedir velocidad a las personas que están regidas por el signo de Saturno, por el, perdón, por el planeta Saturno. Tienden a deprimirse con facilidad, a alejarse, a cerrarse en sus pensamientos y también, pues, este, la paciencia, ¿no? Tienen muchísima paciencia, lo hacen todo con calma. Las personas que están regidas por el planeta Urano nos hablan de ideas un poco excéntricas, ¿no? De invenciones, a veces caen también en la mentira agrandando las cosas, ¿no? Ese es el lado negativo, ¿no? Sus cambios también son muy, no se esperan los cambios de esta persona, pero cambia con facilidad. Netuno, Netuno es un planeta que influye mucho en todo lo que es los sueños, las visiones, fantasía, todo lo que es curación mental, sobre todo estas personas regidas por este planeta tienden a, sí, deprimirse, pero con la misma facilidad darse el empujoncito ellas mismas, ¿no? Bueno, podemos hablar de esta importancia porque muchos de nosotros no sabemos, ¿no? Dice, bueno, yo estoy regido por Marte y, ¿por qué, en qué cosa influye Marte en tu signo zodiacal, en tu nacimiento? La luna, ¿no? La luna no es un planeta, es un astro, así que es un cuerpo, un cuerpo celeste, podemos decir que es el más importante, ¿no? Para todo lo que es las artes mágicas, para todo lo que es Wiccan, su influencia en nuestro planeta es enorme. Ya sabemos que gobierna los mares, las mareas, los racoltos, ¿no? Las cosechas y que también la fisiología de nosotras, las mujeres, ya sabemos que cuando vamos a menstruar, la luna influye tanto en el crecimiento también hormonal de las mujeres, pero sobre todo aquí estamos hablando de lo que es el regente, ¿no? La luna, la luna, pues, el misterio femenil, la psicología, todo lo que son ciencias, la imaginación, habla también de mujeres propios, de nacimiento, la creación, la sensualidad, la espiritualidad, la asistencia, la memoria, ¿no? También aquí podemos relacionarla con las personas regidas por la luna o que tienen el ascendente o que tienen la casa, ¿no? La luna, podemos también decir que van a tener falta de memoria, mucha memoria en su tiempo y la falta de memoria en algún negativo. Así que, personas que representan la virginidad, representan la esperanza, representan también a veces el lado histérico de la mujer, ¿no? Los cambios de la mujer, mucho, mucho que tiene que ver con el romanticismo en sí. Esto era el pequeño video que quería hacer sobre los regentes, sobre la influencia de los planetas y los astros para con nosotros. Un beso y que pasen una feliz noche. Chao, chao.